Nos acercamos para preguntar sobre el allanamiento que había sido ayer, que la verdad que no nos estábamos al tanto, de ver cómo se está investigando esto de la posible conexión desde esa red. Nos explicaban algo técnico, que la verdad que no estoy muy al tanto de eso. Pero bueno, esas son las novedades. Bueno, ayer habló conmigo María Eugenia Vidal, habló la secretaria también, preguntándome qué era lo que necesitaba, ¿no? Para esclarecer esto que está pasando, que aparezca mi hija. Justo estaba la policía ahí, yo se los pregunté a ellos. Ellos me dicen que los recursos están, que hoy está llegando gente de cibercrimen, gente especializada en el tema, porque evidentemente con los recursos que teníamos no fueron suficientes. La policía está trabajando excelente desde lo que tiene, que por ahí nos faltaban ciertas cosas de la computadora, de los celulares, bueno, llegó esta gente a darle una mano. Y bueno, transmitirle, ¿no?, a María Eugenia Vidal, que ahora acabo de hablar con los fiscales, y la falta de recursos que tiene la fiscalía de acá de Bahía Blanca, cada fiscal tiene a cargo dos UFI, así que estamos complicados con eso. Por ahí, si me está escuchando María Eugenia, que eso me acabo de enterar ahora, la gente se está abocando al caso de Micaela, pero hay otras cosas que se están dejando de lado, que no deben ser tampoco mínimas, ¿no? Justamente escuchábamos previamente el relato de Álvaro Esporte, secretario de Seguridad de la Municipalidad, quien manifestaba cierta preocupación, porque realmente se están destinando muchos recursos a la búsqueda de Micaela, y, por otro lado, se están necesitando recursos para la ciudad como ciudadana también y parte de esa sociedad. ¿En qué lugar te encontrás, Mónica, al recibir este tipo de información? La verdad que yo nunca pensé vivir en una situación así. Esto me estoy interiorizando desde ahora. He aprendido, lamentablemente, cosas que nunca me interesaron. O sea, no es que no me interesaron, sino que no estaba interiorizada. Este último tiempo estoy caminando la calle, como quien dice, entrando a los bares, preguntando, atenuando a la sensibilidad de la gente. Y puedo decir que desde Bahía Blanca fallan un montón de cosas por faltas de recursos. Las cámaras de Ciprevi, la mayoría no andan. Hay mucha droga, muchos chicos dando vueltas, muchos chicos, y que detrás de cada chico hay un adulto que lo permite. Es así. Creo que es eso, básicamente, lo que está fallando en Bahía. No puedo decir nada de la seguridad, o sea, lo que está aportando hacia nosotros. Hoy están abocados a nosotros, con lo que se tiene. Ahora, bueno, está llegando gente especializada. Para ver si podemos encontrar a Mica. Mica tiene que aparecer de una u otra manera, tiene que aparecer. Mónica, ¿están organizando una marcha para mañana? Mañana a las 11 yo le pido a la gente que no me deje sola, que nos acompañen a las agrupaciones que ayudan a la gente, a familiares de gente desaparecida, o que hayan vivido en una situación igual, o parecida, o familiar. Que Mica puede ser la hija de cualquier persona, o la hija de todos, una nieta, es de nuestro barrio, es de nuestra ciudad. Entonces que me acompañen en esta lucha, que no me dejen sola.